¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura de Pocoyo. Y así que este juego se llama Pocoyo Racing y tenemos a nuestro personaje muy conocido. ¡Muy bien amigos! Este es el episodio número 2 de este juego. Y así que nuestro personaje de Pocoyo va en el recorrido de este juego con la ayuda de este cochecito de color rojo. Y así que vamos a darnos prisa para poder recorrer muchos kilómetros y kilómetros y así poder obtener un nuevo récord durante este recorrido. Vamos a tener mucho cuidado y así que debemos de concentrarnos para poder avanzar poco a poco y lograr el primer lugar. Estamos por esta autopista en donde hemos encontrado una gran cantidad de obstáculos. Y así que debemos de darnos prisa también para poder llegar con un nuevo récord y poder completar con una nueva aventura. Al mismo tiempo vamos a ir recolectando algunas fichas o algunas monedas de color amarillo que durante el recorrido vamos a ir encontrándolo. ¡Muy bien chicos! Debemos de darnos prisa y así es como Pocoyo va muy apresurado. Y hemos completado con algunos combos de este juego. Y así que vamos de nuevo a saltarse dicho. ¡Eso es amigos! ¡Chick Point! Y hemos encontrado una gran cantidad de cochecitos de distintos colores. Y así es como Pocoyo va deslizándose de un lado hacia otro. ¡Saltaremos de nuevo! Y aquí hemos encontrado más combos de estos aros de color amarillo. Y a nuestro costado tenemos algunas rocas. Y así es como hemos encontrado el final de esta aventura. ¡Muy bien chicos! ¡Vamos a continuar amigos! Y así que es el turno de este elefantito de color rosa y es Ellie. Ellie está más que lista para continuar con este juego. Y así que hemos encontrado los primeros obstáculos. Vamos a darnos prisa para poder recorrer muchos kilómetros y kilómetros. Y como se darán cuenta, sí que han sido muchas trampas. Son muchos obstáculos. Saltaremos de nuevo con mucho cuidado. Y aquí tenemos alguna trampa. Esto es muy peligroso. Vean chicos este gran coche de color verde. Y así es como este cochecito va de un lado hacia otro en esta autopista. Recuerden amigos que llegaremos con un nuevo récord. Y así que vamos a ir lanzando todas estas trampas hacia un lado. Y así es como Ellie va avanzando sin ningún problema. ¡Muy bien amigos! ¡Vamos de nuevo! ¡Salta de nuevo Ellie! Y así es como vamos a ir acumulando más puntos. ¿Y qué creen chicos? ¡Vamos de nuevo por más combos! ¡Con mucho cuidado! Y aquí tenemos otros aros más. Vamos de nuevo con estos cochecitos. Y así es que Ellie va avanzando poco a poco. ¡Muy bien amigos! ¡Vean todos los aros o estas monedas que hemos encontrado! ¡Sí que han sido muchísimos! Y así que poco a poco vamos avanzando de nuevo. ¡Eso es amigos! Y este es el resultado de este nuevo nivel. ¡Vamos de nuevo amigos! Y así que este es el turno de nuevo de Ellie. Hemos comenzado con esta gran carrera y aquí tenemos el primer autopista. Y vean chicos, durante este recorrido hemos encontrado una gran cantidad de autobuses. Vienen muy rápido. Y así que vamos avanzando poco a poco. Y debemos de darnos prisa para poder recorrer muchos kilómetros y kilómetros. Y mientras más kilómetros vamos a ir recorriendo, obtendremos un gran récord. Y así que Ellie va muy apresurada. ¡Muy bien chicos! Y así que saltaremos de nuevo por este gran reto. ¡Guau! ¡Guau amigos! Vean todos estos aros que tenemos hacia este lado. Y así que poco a poco vamos a ir completando con este combo. ¡Eso es Ellie! ¡Debes de darte prisa amiga! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí que ha sido un gran reto! ¿Y qué tal les está pareciendo este juego de Pocoyo Racing? Y así que no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales. Pueden buscarme en Facebook como MundoKids360 para poder divertirnos con estos juegos. ¡Eso es amigos! Y Ellie va de nuevo pasando de un lado hacia otro sin ningún problema. Y aquí tenemos el final de esta gran carrera. Y este ha sido el gran reto amigos. Es su nuevo récord. Y la puntuación es de 554.145. ¡Guau! ¡Sí que es un puntaje muy alto! Y vamos de nuevo por estas monedas. Saltaremos con mucho cuidado. Y así que Ellie sigue acumulando más aros. Y sí que ha sido un gran reto poder competir con nuestro personaje de Pocoyo y Ellie. Y vamos avanzando de nuevo chicos. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien Ellie! ¡Vamos de nuevo! Este cochecito de color viene que viene en la parte del frente trae muchos obstáculos. Como se darán cuenta quiere esquivarnos. Y así que estoy segura que no lo logrará. Tenemos un bonus perfecto. Y Ellie ha podido esquivar a este gran personaje y este cochecito. Y hemos logrado un gran nivel amigos. ¡Muy bien! Esta autopista sí que es gigante. ¡Es muy grande! Y vamos a ir saltando de nuevo con mucho cuidado. Y aquí tenemos más cochecitos. Y aquí tenemos más cochecitos. ¡Eso es! ¡Avancemos de nuevo! Y aquí hemos acumulado más aros. ¡Muy bien amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y Ellie va muy apresurada. Este sí que ha sido un gran reto. Y hemos encontrado una gran cantidad de arbustos durante este recorrido. Vamos a ir saltando de nuevo. Y así que aquí hemos llegado al final de este video. ¡Muy bien chicos! Espero les haya podido gustar este juego de Pocoyo. No olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!